El líder del Partido Independiente, senador Pablo Mieres, visitará Artigas este viernes. Mieres se reunirá con correligionarios y dirigentes de la colectividad a nivel local. Me avisaron que viene Mieres con un compañero de Montevideo y dos compañeros de Rivera en una recorrida de las que en general se trata de ir viendo las relaciones que hay entre algunos compañeros de Artigas con el partido, que ustedes saben que es muy exigua, muy chica, ¿verdad? Pero muy conceptual. Y justamente estas visitas se tratan de profundizar en los aspectos, justamente los conceptuales, ¿verdad? Aparte de la visita de compañeros, ¿qué va a estar haciendo prensa? ¿Qué va a ser Mieres en Artigas? Sí, yo he estado recorriendo un poco con los colegas de ustedes y vamos a hacer un recorrido en la mañana del viernes de radio y de alguna grabación para algún programa de televisión. La adhesión de Conrado Ramos al Partido Independiente, ¿qué lectura hace usted, doctor? Bueno, yo creo que hay que hacer una doble lectura. Por un lado, Conrado Ramos, que es conocido por todos por su tremenda capacidad intelectual y sus conocimientos en cuestiones de gobierno, muy vinculado a la OPP y al partido de gobierno, llegó a un límite en que ya no se siente cómodo y a un límite en que ya no puede seguir vinculado al Frente Amplio, ¿verdad? Y la otra lectura es que desde el punto de vista del Partido Independiente realmente es un aporte muy significativo. Es una persona que, bueno, alguien que conozca un poco de la política nacional, sabe que es un economista con tremenda formación y tremenda experiencia política, con lo cual el Partido Independiente se ve muy fortificado. ¡Gracias!